El Présped es un hombre, todos lo tienen presente Nadie puede pronunciarlo, esa es la orden del jefe Sírvanle a todo el 18, no le gusta lo corriente Nunca se la pasa solo, siempre carga tres o cuatro A todos les tiene apodo, radio y celular privado Siempre están al 100% como el jefe lo ordenado Hay que disfrutar la vida, no esperemos pa' mañana Dice el jefe cuando brinda, saquen esa de lavada La noche no se termina, traigan otra de bucana Es su bolsa trae billete, y es su nariz de lavada Es su mente inteligencia, para andar siempre a la raya No es bueno saltar la rienda, si el caballo no se cansa De que anhelas hacia arriba, vive la gente mañosa Son los que mandan de libras, por si entras a California Esa gente es muy derecha, nunca se han andado con cosas El jefe ya está picado, traigan otra de bucana La parranda va pa' largo, ya saco otro de lavada Todo tiene controlado, no se preocupa de nada Con las que mandan de libras, la gente mañosa La parranda va pa' largo, ya saco otro de lavada La parranda va pa' largo, ya saco otro de lavada La parranda va pa' largo, ya saco otro de lavada